en el interior del Uruguay. Eso es cierto, Gustavo, porque acá también lo planteamos con casos de personas que inclusive lamentablemente han terminado mal. Pero, a ver, evidentemente en el caso de Perciabales, ¿quién es este costelo? Que lo mencionás en dos, tres oportunidades. ¿Qué rol juega en esta historia sobre estos días que está pasando tristísimos Carlos Perciabales? No, Castillo, 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 Castillo. Jimmy Castillo, Jimmy Castillo. ¿Quién es? Bueno, Jimmy Castillo es un comunicador, es un productor de teatro que ha hecho muchas producciones en los últimos 20 años. Entonces, cuando yo, y además es amigo de él y es persona más de confiar. Cuando yo le comenté, él se asombró y se preguntaba, ¿cómo puede estar pasando esto? A lo largo de estos últimos dos meses, cuando el señor Jimmy Castillo iba a la casa a hablar del espectáculo, a empezar a ensayar, mirá, Carlitos, vamos a hacer este sketch, vamos a hacer este otro, vamos a buscar la pilcha. Ah, no está esa pilcha, pero ¿dónde está esa pilcha? Bueno, vamos a hacerlo y aparecés con la corona. Ah, ¿no está la corona? ¿Dónde está la corona? Pero, Carlos, estás con falta de dinero, pero ¿cómo vas a estar vos con falta de dinero? Y ahí empezaron a salir algunas cosas y yo le empezaba a decir, averiguame por favor cómo fue que se hizo la venta de la casa. La venta de la casa de Carlos Perciabales, si yo entro en detalle, es un verdadero escándalo. Una casa, una operación de qué, ¿de cuánto dinero, Gustavo? Estamos hablando de una casa que cualquier agente inmobiliario en la tasa arriba del millón y medio de los dólares, estamos hablando de una propiedad de varias hectáreas, de muchas instalaciones, la casa principal, la casa de huéspedes, que es una casa amarilla, que se ve en las imágenes que yo he mandado, que además esa casa era donde se quedaba China Sorrilla e invitados ilustres, el teatro donde se hacía el espectáculo, la casa lo es más de él, estamos hablando de él. La vendieron. Ya no sería más de él, se hizo una operación y lo que no sabemos hasta cuánto, hasta qué momento Carlos Perciabales puede hacer un sufructo de esa casa. En una operación que yo le voy a decir que voy a ponerle mucha sospecha y que le digo hoy, podría encuadrarse dentro del delito de venta a precio visorio o precio vil, lo que es un delito en este país. Yo voy a poner todo sobre todo. Y abandono de persona, ¿eh? O sea, Gustavo, digo, y el tema de la casa que es el detonante y termina de ventilar todo este escándalo, pero el abandono de persona, porque sí, no puede disponer de sus bienes, no puede realmente tener contacto con otras personas en el exterior, en el exterior, digo, salir de su casa, está en un lugar bastante alejado donde ni tan siquiera se puede trasladar, hay una mañana de persona, clarísimo, y eso tiene que intervenir ya a la justicia. Ya. Yo lo pongo en conocimiento de toda la sociedad y todas las oficinas que tratan con el adulto mayor del Uruguay, que son un montón, para que alguno actúe de oficio o por lo menos quiere darse por enterado. Pero en realidad acá podríamos estar hablando de una situación muy, pero muy grave. Gustavo, cortito, que tenemos que ir a Estados Unidos. Hablaste de un espectáculo que él había lanzado, que lo tuvo que sostener. Claro. Este productor estaba armando su espectáculo para la vuelta, los 80 años de Carlitos, 65 años de tabla, la vuelta a los espectáculos en la casa, gran evento, todos los famosos saludándolo en pantalla gigante, un espectáculo que se estaba armando y era como capaz el último aplauso que el artista iba a tener, un hombre grande, estamos hablando. Y eso se suspende porque esta situación, nadie sabe lo que está pasando, nadie sabe cuál es la situación de Carlos hoy, qué pasa con la casa que era el lugar donde se va a hacer el obstáculo. Nadie sabe nada, por eso le digo que esta situación es grave, es grave y está en la situación de vulnerabilidad el querido actor Carlos Perciabal. Así que mis amigos, noticias en desarrollo, van a ver novedades en las próximas horas. Valía el misterio, Gustavo, un abrazo.